Para ti Usted es el padre de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y suya aunque no quiera, esclava de sus ojos, fújate de su amor No puede con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que ordeno Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata me lo que sea Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y suya aunque no quiera, esclava de sus ojos, fújate de su amor No puede con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, fújate de su amor, fújate de su amor Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, me mata me lo que sea Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, me mata me lo que sea